Vaya, buena esa. ¿Qué esperas? Ya activala. ¿Va otra vez? Chicos agarren la cabeza de él. Y comenzamos de nuevo. Ed, mira a tu alrededor. Si caes en la montaña es probable que mates a la gente de lo que no sigue. Por favor Edith procura que no pase. Vamos, vamos si podemos. Algo pasa allí adentro. Vaya, vaya. Creo que tu aparatito no funciona. Es hora de salir volando. No puedo creerlo. Uso magia. Qué bueno que esto haya acabado. Ram, no lo creo. Rabido está muy herido.